¡Vergüenza de peso! El señor Moreno ha dado declaraciones y ha dicho que lo que más le enorgullece es haber perseguido al correísmo. O sea, si por ejemplo lo que más le enorgullece es que ya el correísmo no logró el poder porque básicamente desde que ganó con Moreno. Y hay esta traición, hay este salto, este cambio, este... ¿no? Y básicamente ha pasado Moreno, Lazo y hoy Novoa. O sea, si es por eso, bueno, puede sentirse contento. Si eso lo llena de orgullo, señor Moreno, si el orgullo suyo se mide o quiere que se mida por el hecho de haber logrado que la Revolución Ciudadana no gane la presidencia, pues bueno, siéntase orgulloso. O sea, si va a su cama, si va a dormir cada noche, dígase, sí, dígase. ¡Qué bueno, buenbritos! He logrado hacer que la gente ya no vote por el correísmo. Soy lo máximo. Soy bello. Soy inteligente. Sí. O sea, si es que eso le da satisfacción, señor presidente, expresidente de la República, siéntase feliz. Ahora, si eso usted lo compara con el bienestar ciudadano, crea lo que usted hizo. No le trajo beneficio ciudadano absolutamente a nadie. De hecho, a raíz de usted, hay un quiebre en el país duro con el tema de la desinstitucionalización, la toma de los órganos de poder, en este caso fiscalía. Hoy vemos, salió un reportaje, creo que vamos a tener un experto para esta semana para conversar, pero hay un reportaje internacional en donde se habla como la fiscalía, habla de algo, seamos sinceros, habla de algo que ya lo sabíamos, pero que claro, o sea, tiene que venir comunicados internacionales, publicaciones internacionales para que se entienda o se pare bola, pero lo sabíamos siempre, ¿no? El direccionamiento, la utilización, la persecución, el laufer, o sea, siempre se lo dijo. O sea, ahora aparecen periodistas internacionales chévere, me parece bien, porque así un poco se descubre. Pero esto empezó por usted. Y yo me acuerdo tanto que una de las primeras cosas que hizo Moreno y dijo es, vamos a ahorrar, porque para Moreno había un exceso de utilización del recurso público. O sea, Moreno no podía entender que la plata se gaste en la gente. No, eso no. Mucha plata, mucho pipón. Hay que recortar. Oiga, y bajo ese argumento, señoras y señores, le recortaron el presupuesto a todo, y perdónenme, ustedes saben que con plata todo, sin plata nada. Con plata todo, sin plata nada. Y es que es así. Incluso hasta la propia vida. Usted, hasta para su casa. Usted va a la casa con plata, se puede todo. Usted dice, mi hijita, hoy no cocine. Hoy traigo, no sé, comprando comida en otro lado, un pollo al champiñón con vino, sin plata, mi hijita, atuncito nomás. Y todo se deteriora, ¿no? Porque parece mentira, pero la felicidad está anclada a eso. Está anclado. Y peor si es cosa pública. Ah, bueno, pero podemos hablar también de la casa, ¿no? Porque, imagínate, qué alegría para la mujer, o para la familia, o para el hombre, o lo que sea, que te diga, sea el hombre o sea la mujer, ay, qué bonito, qué chévere, qué bacán. Y que te digan, ay, otra vija, tú. Otra vija. Y ya empiezan como a ver molestias, ¿no? Igualito. El señor Moreno recortó presupuesto a todo lado. Y empezaron a ver molestias. Empezó a ver falta de recurso para ejecución de obras. Empezaron a faltar obras. Ya nos hizo obras. El tema de la seguridad fue desmantelado. O sea, en el afán de perseguir a Correa, por eso les digo, o sea, el único trofeo de estos personajes es, por ejemplo, decir, sí, evitamos el correísmo, evitamos esto, qué bueno. Bueno, ok, ya, chévere, ese es un logro personal muy egoísta de tu parte. Muy egoísta. Y el resto de la gente, la gente que le interesa simplemente un gobierno que le dé oportunidades. ¿Qué ha pasado con el resto de la gente? Nada. Sí, está bien, para Moreno y para estas personas que solo se miden del odio. Ya, bacán, está bien, ya. Se fue Correa, ya, chévere, se fue. Listo, se fue. Gracias a Dios, se fue Correa, ya. Chévere. Y la pregunta subsecuente a Moreno y a toda esa tracalada de ignorantes que se miden por el odio. ¿Y? ¿Dónde están las carreteras ahora? No, pero es que ya evitamos que venga Correa, evitamos la dictadura. Ok, ya, listo. ¿Y? ¿Cuándo tenemos un mejor estado en la función de salud, en los subcentros, en los hospitales? Ah, no importa, no importa, la gente se muere, no importa. Igual la gente se tiene que morir. Evitamos que venga Correa. Bueno, chévere, ñaño, te felicito. Tal vez tú no necesites de la cosa pública. Aunque como hemos hablado siempre, todos necesitan de la cosa pública. Porque hasta el más millonario o millonetas que quiera pasearse por el país tendrá que pasar por las carreteras. Porque va un millonario o alguien pudiente y quiere conocer las ciudades, tiene que ir por calle y no porque ellos pasan, no porque ellos pasan, la calle se arregla, ¿no? Ay, mira cómo se arregla. No, no. Las vías están hechos pedazos. Pero mira, lo tenemos a Jorge Glass preso. ¡Ah, gancho! Ok, está bien, chévere, te felicito. Te excitas. Te excitas con eso, sí, está bien, ya. Iba a decir una grosería. Te mojas con eso, ya, está bien, ya. ¿Y cuál es el problema acá? El problema, mis queridos amigos, es que todavía seguimos enfocándonos en una persona. Ok, yo los entiendo, ok. Pero vean lo que nos ha traído. Mamerto tras mamerto. Mamerto tras mamerto en el poder. Porque al final, oiga, ya, vea, cuando ganó Lazo. Ya ganó Lazo, ¿por qué podemos hacer? Eso parecía increíble, ¿verdad? Parecía increíble, pero el poder mediático, ya sin correr aquí y con todas las acusaciones. Acuérdense que estaba fresquito el tema y fue el tema también del, de la, supuestamente del financiamiento del ELN al señor Arauz. La candidatura de Arauz, lo que le hicieron con él. Andrés, no mientas otra vez. Uy, hermano. Lo vistieron a Lazo, le pusieron los zapatitos rojos. Bueno, Lazo mintió, era su última oportunidad. Toda la carne al asador ganó. Lazo, chévere, hermano, ¿qué puedes hacer? Yo no voy a ir, por ejemplo, a Carondelet, votenlo a Lazo porque me cae mal, yo no voté por él. Yo quiero que gane Arauz porque yo voté por Arauz. No, ya ganó, pues ya ganó. ¿Cuál es el problema? Ya está. Lazo tuvo la oportunidad de oro. ¿Qué hizo Lazo? ¿Qué hizo Lazo? Oiga, ¿y saben qué? Y lo digo para que ustedes lo sepan y se lo lleven en la mente. Por eso a mí no me convence el tema de que Novoa está mejor. No. Porque Lazo, amigos, Lazo casi tuvo un año muy bueno. Lazo se cae en el segundo año. Lazo tuvo y cogió el tema de la vacunación que Moreno nos dejó en la M. Oiga, y Lazo lo levantó. Y nos vacunamos, hermano. Después del año, Lazo se fue pero a la M. Y nos llevó, pues, ¿no? O sea, el man se fue a la M como gobierno y nos arrastró a nosotros. Por eso es que yo no puedo comprender y entender de que me digan de que Novoa supuestamente tiene mejores números y está mejor colocado y que no sé qué, que no sé cuánto. A mí se me hace muy complicado creer ese asunto porque Novoa no tiene nada, pues. Ya mismo nueve meses, ya mismo un año y Novoa no tiene nada. Por lo menos Lazo tuvo eso. Y aún así, fracasó el señor Lazo. Y el señor Moreno se atreve a decir que lo que ha logrado es que evitemos ser Venezuela. Ese es el cuento chimbo. Ok, no somos Venezuela porque obviamente somos Ecuador. Desde ahí partamos. No somos Venezuela porque obviamente tenemos dólares. No somos Venezuela. Oiga, pero perdónenme que estamos mejor que Venezuela. Estamos creciendo. No, el país no crece. Las ventas han decaído. Y si sabes por qué, ¿no? Porque por un sentido lógico, cuando aumentas impuestos, bajan las ventas. Y el país ha bajado en ventas. Aún así, la recaudación ha sido súper buena. Por el tema del IVA y por el tema que también se puso en estas reformas, los aportes extraordinarios. Que eso lo puso la revolución ciudadana peleando ahí, ¿no? Que se le cobra el banco, que se le cobra la empresa. Ok, pero se sube el IVA. Y ahí pagamos todos. Todos. Pero eso hace, mis queridos amigos, que las compras se restringan. Pero, aun así, hermano, la recaudación ha sido extraordinaria. Pero Moreno nos ha dicho, el legado que yo les dejo es que no fuimos a Venezuela. Pero llegamos a ser, hermano, Colombia de los 80 con la inseguridad. El país más inseguro de América. Y no ha cambiado. Pero, perdónenme, lo que está haciendo Novoa, lo que está haciendo este presidente, esto sí es migajas. Lo de Novoa, y va a explotar, claro. Es que saben por qué no quieren que explote y lo van a aguantar. Porque no les importa con tal de ganar una elección. No importa. Saben que están camuflando, saben que están maquillando el tema del gobierno de Novoa. Pero no importa, ¿saben por qué? Porque el objetivo es ganar las elecciones. Ganar las elecciones, punto, nada más. Y después de eso, que reviente lo que tengan que reventar. Impresionante. Y esto, declaraciones hace poco de... El audio está bien, por favor, salga y vuelva a entrar. El audio está bien, por favor. Si alguien tiene problemas, tiene que salir y volver a entrar. Tengo aquí la redacción. Señoras y señores. A medida que avanza la compleja situación y deterioro de la democracia, cada vez más los analistas, que incluso sectores del Ecuador, comienzan a observar como un hecho fundamental la institucionalidad y el rescate de la democracia. Dios santo. Increíble. O sea que gracias a Moreno, no se cayó en el deterioro como Venezuela. Oiga, el deterioro institucional que vivimos hoy en día. Ay, Diosito lindo. Mejor esto de aquí. No vale la pena ni siquiera compartir porque está completamente sesgado. Sesgado, pero al punto extremo. O sea, darle el valor, darle valor a Moreno, porque supuestamente evitó que seamos Venezuela. Oiga, crean lo que es una... Después de ver los reportes ayer, la gente que vio el noticiero ayer, hoy día en la mañana fue, ¿cómo tienen de destrozado el sistema de educación? ¿Cómo los chicos han tenido que ir a las escuelas con pupitres que no sirven para nada? Y me vienes a decir, no somos Venezuela. Obvio que no somos Venezuela. A veces me parece y siento que estamos peor que Venezuela. Pero ¿saben qué? Yo tengo un asunto. Un asunto. A la gente le encanta esa comparación porque simplemente justifica sus mediocridades. Y la gente es, ay, ay, Venezuela. No seas hipócrita, hermano. Es tú, tú, tú. Tú que estás diciendo, ay, pobre Venezuela. Eres de los que ni siquiera te preocupas por tu barrio. Eres de los que no te llevas en el barrio con nadie. Oye, eres de los que no sabe trabajar en equipo. Y te condueles de ese país solo para tapar tus mediocridades. Porque en el fondo tampoco te interesa Venezuela. No te importa Venezuela. Y están, ay, Venezuela, ay, Venezuela, me duele, Venezuela. No, no, no te duele. Simplemente es una excusa para tapar tus mediocridades. Falso. Mediocre. Eres de los que ni siquiera te importa tu metro cuadrado. Esas son las personas que... Ay, Venezuela, ay, Venezuela, ay, Venezuela, ay, Venezuela, ay, Venezuela, ay, Venezuela. Te vas a la casa de la gay, bro. Oiga, póngale like. Póngale like. Claro, ya mismo 2,000 personas, 827. Por favor, póngale like. Póngale like. Póngale también me gusta, por favor. Gracias por...